Y por una cortesía de Lubrifrenos y Fuentes, miembro de la familia de Lubricantes y Fuentes, hablemos de la jornada número 8 del torneo Clausura 2019, categoría sub-15. Xela Jumario Camposeco visitando al conjunto de Siquinalá en el estadio Mateo Sicaí el pasado fin de semana. La actividad del torneo de Fuerzas Básicas y Xela que visitaba al conjunto de Siquinalá con la consigla de buscar puntos en condición de visitante y no se diga el conjunto de Siquinalá también para poder mejorar en lo que es la tabla general de posiciones, tomando en cuenta que faltan únicamente dos jornadas por desarrollarse para lo que es la fase de clasificación y ambos equipos quieren estar directamente clasificados a lo que es la fase final del torneo. Minuto 37 de juego y viene este disparo acá que sorprende al guardameta del conjunto de Xela. El caso de José Lavarreda y Luis Contreras al 37 abría la cuenta para el conjunto de Siquinalá. Vemos en la reiteración cómo hace la jugada individual del disparo y la pelota que al final le pica antes al guardameta del equipo de Xela y se iba al fondo de la portería para lo que era la apertura en el marcador del conjunto de Siquinalá. Acá el disparo del equipo de Xela y la fortuna para el guardameta. En doble intervención le quedaba el balón, pero acá sí no se salvaba y es al 39 a través de Andrés Barías que se ponía el empate en el marcador y era así como ambos equipos buscaban los puntos directamente en esta tarde calurosa allá en el estadio Mateo Sicay de Siquinalá y era así como entonces se daba el empate a uno en el partido más en esta primera parte en relación a lo que pudo hacer el conjunto de Siquinalá. Y acá se salvaba el equipo de Xela en relación a lo que se dio y el árbitro central secretaba el término de la primera parte. Nos vamos al segundo tiempo y acá pues se viene en esta jugada recién iniciado el segundo tiempo en el partido minuto 48 de tiempo corrido y una jugada interesante acá en triangulación el centro y el testarazo letal para que se venga entonces Carlos Pensamiento al 48 y ponga la ventaja parcial nuevamente en favor del conjunto de Siquinalá que lo buscó directamente en esta jugada y era así entonces como se daba el 2 a 1 en el marcador certero, cabezazo ahí y da gusto ver este tipo de jugadas como los integrantes de la categoría 15 tanto del equipo de Xela como del equipo de Xela, Jumario Camposeco nos muestran las condiciones y lo que se hace durante la semana para el examen final pues ya en los partidos tener esta muestra de fútbol. Jugada que nace por acá desde el propio campo del equipo de Xela, error del defensa y atento en la jugada Edwin Maldonado recién ingresado al partido y al 65 entonces se va el empate a 2 entre el equipo de Xela, Juis y Quinalá así iba a quedar el partido en otros resultados de este grupo Chanta perdió frente a Comunicaciones 3 a 2 en condición de local y Malacateco en condición de local le ganó 5 a 1 al conjunto del puerto Iztapa. Las posiciones en este grupo Comunicaciones es el líder con 20 puntos Chantla segundo con 15, Chelas tercero con 14, Siquinalá cuarto con 8 puntos, Malacateco tiene 7 puntos es quinto lugar e Iztapa último en la posición número 6 con 3 unidades. La próxima jornada Xelajú jugará como local faltan 2 fechas por desarrollarse y va a recibir al conjunto de Chantla en Quetzaltenango. Así fue la presentación especial gracias a Lubrifrenos Sifuentes acerca de la categoría Sub-15 del equipo de Chelajú Mario Campos con el torneo Clausura 2019. Lubrifrenos Sifuentes Frenos, lubricante, suspensión, mecánica preventiva y correctiva para todos los modelos y líneas de vehículos americanos, asiáticos y europeos diésel y gasolina servicio de caja automática descarbonización por hidrógeno reparación de aceitera líquido de frenos timón hidráulico cambio de refrigerante sistema de frenos sistema de enfriamiento servicio completo en cambio y limpieza de aceite con el supermercado más completo de lubricantes para el suroccidente estamos en séptima calle 227 zona 2 Cuesta Blanca Lubrifrenos Sifuentes somos especialistas en frenos